¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Ferrari lanza un mensaje de solidaridad en estos días del coronavirus y bueno, como sabemos la escudería Ferrari espera que se mejore todo cuanto antes y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, después de la carta que Toto Wolf y Mercedes han hecho llegar a sus aficionados bueno, fue el turno también de Ferrari y Mattia Binotto la Fórmula 1 no se ha visto ajena a la crisis provocada por el COVID-19 o coronavirus y en realidad recibió esta semana un duro golpe con la cancelación del Gran Premio de Mónaco algo que no sucedía desde el año 1954 por ello Ferrari ha querido mostrar su solidaridad y preocupación por la situación mundial actual con su jefe de equipo, Mattia Binotto al mando y los con domicilio Maranelo han hecho saber a sus fanáticos que van a hacer que este mes, que lo que esté en sus manos si lo han demostrado con la donación de material médico y 10 millones para protección civil con el objetivo de mejorar las cosas todo lo posible bueno, y este es el mensaje Ferrari que dice así la salud de nuestros empleados es importante es nuestra mayor prioridad eso ha explicado el jefe de los con domicilio Maranelo, Mattia Binotto y también explica esto no las arreglamos para llegar a Melbourne a pesar del estado de alarma en Italia incluso aunque no fuera fácil para nosotros ya que tuvimos que cambiar nuestros planes y nuestros vuelos pero más allá de eso es lo que está pasando en Italia es lo que nos preocupa queremos expresar nuestra solidaridad con toda la gente y bueno, ahora esta declaración ahora estas declaraciones hay muchas restricciones que se han aplicado para minimizar el riesgo de contagio y eso ha afectado a nuestra capacidad de desarrollo ahora todo el mundo está obviamente pendiente antes del cierre tratamos de recalibrar los programas de desarrollo creando varios calendarios pero obviamente debemos esperar para ver la evolución del coronavirus en el mundo y sus efectos en las actividades eso continúa Binotto y esto concluye el jefe de la escudería Ferrari solo cuando tengamos un dibujo más preciso seremos capaces de entender cuando será posible para celebrar el primer gran premio de la temporada tenemos que entender la situación y esperamos poder competir lo antes posible una vez que las condiciones sean las correctas por nuestra parte estamos listos para apoyar a la Fórmula 1 y a la Fía en esta delicada fase y con esto me despido adiós, camifuera, chao